De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril y me dijo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa el principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo como si fuera la primavera yo muriendo